Buen día tengan todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por televisión TV San Marcos. Estamos aquí con el propósito de poder trabajar en la parte de desarrollo integral y sobre todo en la parte espiritual en las comunidades. Somos Misión Hacia Arriba y esta institución es una institución cristiana de la Iglesia de Cristo. Estamos, nuestra área de influencia es todo el noroccidente de Honduras, pero en este momento queremos poder trasladarnos también a San Marcos, Socotepeque y poder trabajar en comunidades. Nuestro enfoque sobre todo es la parte espiritual, de ayudar en las comunidades con la parte espiritual porque entendemos que lo más importante en esta vida es tener esos principios cristianos, esos valores que ayudan a formar ciudadanos que rinden al país y que traen beneficio y desarrollo a nuestros pueblos. Pero aparte de eso entendemos también que el enfoque como lo era o el enfoque que tenía Jesús era también trabajar en la parte social. Él apoyaba en la parte social las necesidades. También trabajamos a través de brigadas médicas o algún otro asunto en lo cual nosotros podamos colaborar. Para concluir, ¿cuál sería su llamado para la población en general? Bueno, es un momento oportuno para poder llamar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos a poder buscar sobre todo las cosas espirituales. Dios debe ser la parte fundamental en nuestra vida y debemos nosotros buscar esos principios cristianos y poder también transmitirlo a nuestras familias, formar ciudadanos, familias fuertes, familias con hijos, con valores. Y llamamos también, hacemos un llamado a que podamos tratar de vivir en paz en nuestras comunidades. En este municipio de San Marcos, Ocotepeque, llamamos a todas las personas, jóvenes, adolescentes, a poder vivir de la mejor manera y ayudar a lograr un desarrollo integral en nuestras comunidades.